House Music This is true, House Music Opa, opa ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor Yo brindo por la amistad Y yo brindo por mis secretos ¿Cuántos secretos? Me estaría costando adivinar Esperame que ya vengo Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor ¿Me estás jodiendo? Dinos Rosés Y ya no hay más secretos Dinos Rosés Bueno, muy bien Y bueno, estamos en el último bloque La despedida de nuestra compañera Valentina que se está marchando A vivir lo que significa un campeonato del mundo en Qatar Así que bueno, los últimos minutos que van quedando En este último bloque Sí, se va a extrañar porque bueno Los lunes es siempre la noche del fútbol Pero se va a hacer un gran trabajo Desde allá obviamente los lunes vamos a estar saliendo Desde Qatar Así que junto a Fabrizio Arancet y también Claudio Lizalde Les vamos a llevar móviles desde Doha Para bueno, traerles lo que son las novedades Del espectáculo del mundo Ya lo sabés, todo lo que pasa Lo que está pasando y lo que sucede en el campeonato del mundo Lo vas a tener aquí todos los lunes en la noche del fútbol Y junto a este gran equipo vamos a estar analizando Todo lo que pase con Uruguay Y el resto de las selecciones en el campeonato del mundo Junto a Valentina Rossi desde Qatar Fabrizio Arancet y Claudio Lizalde Que nos van a estar informando y contando Todo lo que está pasando en Qatar 2022 Y también Julián desde las redes sociales Obviamente desde nuestro Instagram, Facebook y Twitter Arroba Noche del Fútbol 1 Si se quieren comunicar con nosotros WhatsApp 095937944 O en el canal de YouTube La Noche del Fútbol TV Van a poder ver la repetición de todos los capítulos Del análisis diferente Bueno, muy bien, aprovecho para saludar a los amigos de Taller Doldán Lo mejor para tu vehículo Mecánica, chapa y pintura desde 1938 Brindando servicios de muy buena calidad Servicios multimarcas y todas las compañías Taller Doldán, los esperan Carlos Reyle 1639 El teléfono 2-212-17 Y ahora sí, a ver Después nos vamos a meter con Vamos a darle las buenas noches a nuestro compañero Joaquín Brondo Joaquín Brondo, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julián? Vale, buenas noches para ustedes Para la audiencia Y el placer de reencontrarme una vez más Con el queridísimo Colau Leda Quien tuve el placer de compartir durante Tres años en Gol de Medianoche Y me da mucha alegría volver a verlo Bueno, muy bien A ver, Javier La escuela de fútbol que orienté Que dirigís en Colonia Ya hace muchos años Hacés un trabajo Organizás un trabajo de captación A lo largo de todo el país Que estás involucrado en el proyecto Del Club Albion Que bueno, estaba en primera edición Que perdió la categoría Pero estás involucrado desde hace un tiempo Ahí en algo Bueno, que está a la cabeza del proyecto En la parte, digamos De la parte deportiva Diego Dorta, ¿verdad? Sí, primero Bueno, cuando me recibí Traté de armar Una escuela Con una academia Con educación integral Donde la parte del estudio También sea medular Y que fuera un combo El chico Para poder Entrarle bien a la cabeza Y poder trabajar Y a su vez La escuela fue teniendo Un vuelco Lo que empezó Con una enseñanza Aprendizaje Enseguida Y algo recreativo Se transformó en algo Para el alto rendimiento Empezamos a tener roce Con los chicos acá Veniendo desde la zona Ya de Colonia Con diferentes equipos Y hacíamos también Con la Argentina Y bueno Y surgió esa posibilidad linda De empezar a incorporar chicos Y se han incorporado En estos 20 años 104 jugadores Profesionales Que se han salido Que nunca los fuimos a buscar Siempre vinieron a la escuela El otro día estaba mirando Plaza y Peñarol Y me encontré Con 6 de los titulares de Plaza Que habían pasado Por nuestra academia Hay chicos que Están jugando en el exterior Hay otros chicos también Que no solo cumplimos Con el rol De que puedan ser futbolistas Sino que también En su etapa Como estudiantes Como han llegado también Al crecimiento Y ha sido el origen De todo este camino Yo siempre digo Que la academia Fue una filosofía de vida Aparte de lo que es el fútbol Educar Y enseñar la parte deportiva Entonces Mancomunar eso Conjugar eso Nos dio A la postre Un buen crecimiento Para los chicos Que bueno Bueno pues Siempre con la intención De ser entrenador De entrenar Un equipo profesional Si Si El tema Un poco que acá En Uruguay Es muy difícil Estamos acostumbrados A ver que de repente Haces un trabajo Y empezar con el trabajo Y a los seis meses Yo siempre digo Que piden mucho curso De entrenadores Vamos al curso de dirigente Para ver Quién le invoca Porque realmente Quién trabaja Y quién no Porque después viene La fichita Hiciste todo el trabajo Y después que hiciste El trabajo Durante un año Aparece un Juan de los Palotes Y se lleva El mérito El mérito De todo ese trabajo Que hiciste Desde abajo Entonces Yo siempre digo Que cuando uno Tiene una academia No se trata De hacerlo jugar bien Se trata de corregir Para que el chico No cometa ese nuevo error Entonces ahí es donde El chico va automatizando Y va mejorando Y bueno Y a la postre El resultado final Es que por ejemplo Equipos como Defensor Sporting En su momento Con el Profe Santo Estuve trabajando Tres años Formándole para Defensor Después estuve Formándole para San Lorenzo Almagro Con Hugo Tocal Y Cuyuyoclu Después también Me vino a buscar Peñarol Yo tenía un convenio Con San Lorenzo Almagro Pero me quería tener Como entrenador En la captación Tuvimos muy poco tiempo Porque después Cambió la directiva Y bueno Y como que no se llegó a nacer Y hoy Diego Bueno Apuesta todo lo que es Este trabajo De estos 20 años De trabajo que hemos hecho De credibilidad Y bueno Tratar de incorporarla Al club Lo mejor Desde mi granito de arena Y que lleguen los chicos Con una posibilidad De futuro Que a la postre Va a ser el patrimonio Que pueda tener el club Que es bueno Sabes que hace años Que estás trabajando Porque ya no es la primera vez Que está con nosotros Javier aquí en la noche El fútbol El Volter Y bueno Y es tal cual ¿No? Serio Busca la proyección De lo que tiene que ver Con conformar Y no en beneficio propio Redunda En beneficio tuyo Después del gran trabajo Que ha realizado Porque no es fácil Hacer una captación A lo largo de todo el país No es fácil Y tampoco es para cualquiera No alcanza con ser entrenador Para decir Yo voy a ser captador No, hay que tener un perfil Hay que tener cierta visión Hay que ser responsable A la hora de elegir Un niño Un adolescente Para hacerlo bajar A la capital No es fácil Por eso Cuando tenemos la posibilidad De hablar Me gusta Y que la gente sepa Que acá con nosotros Javier Cabrera Que juega al fútbol Que tiene una trayectoria Como futbolista Muy pero muy importante Que también En el tema de Escuela de fútbol También es muy bueno Todo el trabajo Que ha hecho Hace muchos años Y que a veces cuesta Que se buscaba Algún entrenador Para distintas selecciones juveniles Y que por ahí No esté el nombre Arriba de la mesa Porque en este fútbol Es el amiguismo O es el empresario Si no tenés un empresario No importa que sea Bueno o malo El entrenador El empresario hace fuerza Y muchos dirigentes Están comprando Permanentemente Con esa fuerza Que tienen los empresarios Que a ver Tendrán capacidad Para abrir la puerta Para vender futbolistas Pero de ahí A saber de fútbol Hay un abismo Es distinto Puedo ser hábil Para vender Pero no para elegir Quién sabe Quién no sabe Quién tiene condiciones Y quién no tiene condiciones Entonces Te quiero hacer Una acotación Julián Que en esto También me ha pasado Esto que estás hablando Hay chicos que vienen Y que los hago Venir a la capital O que los traemos Y me llaman después Los empresarios Y me dicen Ah pero yo lo venía Siguiendo Ya hace tres años Que estoy trabajando Con él Yo lo fui a ver Allá lo encontré Te doy un nombre Gichón Chung Tacuarembó Donde sea Hoy tenemos En la academia Teníamos Antes de ingresar Acá con Albi Unos 40 jugadores Entre 14 Y 18 años Que nosotros Fuimos a verdear Y a buscar Esa esmeralda Entonces después Cuando vienen acá Y lo encuentran En el perfil Y ya Pero la devuelve redonda Mirá cómo está perfilado No pero el trabajo Está hecho No es porque sí No es porque sí No es casualidad Tiene muy buena Infraestructura Ahora unas canchas Bárbaras Tiene Eso El tema Es formarlo No es captar A Mairi Juega bien a la pelota Y lo traemos No También lo que yo veo Un salto Me lo traigo a Colonia Trabajo 7 8 días Con ellos O sea Trato de Tener un diálogo Con él Cuáles son los objetivos Uno va mirando el perfil Y uno está viendo Constantemente Qué es lo que piensa Entonces ahí te da Para decir Bueno Este chico Cumple con El objetivo De que De repente No te va a extrañar No va a apoyar La cabeza en la almohada Y va a pensar Que tiene la familia Que tiene la novia Bueno Vos sabés Lo que va a buscar Porque mirá Que la novedad Está bárbara El primer día Pero después Te querés volver Y querés dar vuelta En tu pueblito Quemando nasta Y ahí es donde está Entonces Hay que llegar Con un trabajo Ya hecho Pero me ha pasado De chicos De traerlos acá A las 3 de la tarde Y a las 7 u 8 Está en el interior Un representante Para ir a buscar Me ha pasado Qué tremendo Qué tremendo Bueno Acá sabés que tenés Las puertas abiertas Y que Para promocionar Para informar Y bueno Para presentar también Alguna idea Sabés que tenés Las puertas abiertas Y para nosotros Es un placer Muchísimas gracias Yo siempre cuento Pero yo siempre digo Lo mismo La credibilidad Nace De que yo siempre digo Trabajo más trabajo Igual satisfacciones Es así Y cuando vos trabajás Trabajás Demorará un poquito Pero la esencia está Entonces No trata Lleva mucho tiempo 20 años En esa causa Bueno La declararon De interés nacional Por Por la parte Formativa Educativa Y deportiva Porque es un desarrollo Integral de interés nacional La declaran de interés nacional Y apoya por ejemplo El ministerio de deportes No No Yo lo único Es una cosa Para competir con los que están acá Entonces la reinserción Es mucho más Más rápida Y a su vez El niño extraña menos Porque no es lo mismo Un chico que llega a 6 puntos Y que tiene que estar 6 meses sin jugar A que ya la esté peleando en el momento Trabajás Tiene el valor agregado Y una cosa a favor Que fue jugador de fútbol O sea Está enseñando a alguien Que realmente sabe En su interior Lo que es ser profesional Por eso lo se está educando Ha sido jugador de fútbol Claro Es de vital y por la Aparte de la inteligencia que tiene Es el valor agregado Tal cual Bueno Nos tenemos que meter A ver Estamos insertos dentro del fútbol internacional Porque veníamos hablando del campeonato del mundo ¿Qué tenés para contarnos? Juanco Bueno El partido inaugural de ayer De Qatar y Ecuador Arrojó la primera vez en la historia Que el anfitrión pierde en el partido inaugural Nunca se había dado en 18 presentaciones Así que bueno Qatar es el primer anfitrión Que pierde como local Además Les vamos a compartir el segundo gol Que hizo Ecuador ayer Que pasa a ser un gol histórico En la Copa del Mundo Porque fue el gol número 2550 A lo largo y ancho de la Copa del Mundo Desde 1930 Donde se jugó El primer mundial Además También este Copa del Mundo Contará con un Dato importante Y es que es por primera vez Desde 1978 Que el campeonato No va a contar Con el ganador Del balón de oro Que en este caso Fue el francés Karim Benzema Que el día sábado Se desgarró en la práctica Y se va a estar perdiendo La Copa del Mundo Además Bélgica No contará En los primeros dos partidos Con uno de sus potenciales Delanteros Que es el Delantero Romer Lukaku Quien Bueno Por temas de lesión Que no se recuperó del todo No estará presente Otro jugador baja Fundamental Fue para Senegal Donde Sadio Mané A pesar del intento De los médicos Y también de los brujos De Senegal No pudo llegar Fue operado Los brujos Los brujos Es ideal Que todavía existen No, no No, no Es real Está perfecto Está bueno Esas costumbres Que tienen los africanos Hacer todo lo posible Para que Para que Sadio Mané Llegara Finalmente no El jugador fue operado Y bueno Finalmente Se recupera Pero no va a estar presente En la Copa del Mundo Bueno, muy bien Deme lo destacado Bueno, los destacados Son Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Que van a jugar Su quinto Mundial De manera consecutiva Y alcanzan la línea Por ejemplo Del arquero italiano Jean-Louis Chibufon Seguramente este Mundial Va a ser el último De los dos cracks Que hoy en día La están rompiendo A nivel Mundial Como lo son Messi Y Cristiano Ronaldo Bueno, muy bien Muy bien Completido como siempre A ver Estamos en el último bloque Y quiero hacer un paneo Porque Nacional Ya tiene al Luzo Sigilinki Como entrenador Peñarón no se sabe Qué información tiene De Peñarón Bueno, Peñarón Este Al día de hoy No tiene Entrenador confirmado Piensa que en esta semana Se puede estar definiendo El entrenador Quien tenía el número uno Para hacerlo Era Marcelo Méndez El entrenador Que finalmente Va a continuar siendo El entrenador De Defensor Sporting Así que bueno Peñarón Tiene que acelerar El nombre de su entrenador Que por ahora Es una incertidumbre Julián Qué tema, ¿no? ¿Sabes dónde es el teléfono? Dónde, dígame En el Peñón ¿Ah, sí? Julio Rivas ¿Será? Julio Rivas El dirigente Le preguntó Nacional hace una semana Ya que tiene entrenador ¿No? Sí, la semana pasada Peñarón salió A 17 puntos Detrás de Nacional Y todavía No tiene entrenador Está tratando de ver Quién es el elegido Pero están en plena puja En plena ida y vuelta ¿No? Que la mayoría Que el presidente Que vengochea Querían Que hubiese el quórum Para poner arriba de la mesa Si sigue vengochea o no En vez de proyectar Decimos Bueno, vamos a juntarnos Vamos a unirnos Vamos a tirar todo para adelante Por encontrar un mejor Peñarol Y lo primero que tenemos que poner Cabeza es un entrenador Para mí están buscando ¿Viste? ¿Cuál es la mejor elección? Se ve que no No tiene muy tapado No Será Parecería que sería uruguayo Según ellos Según la dirigencia ¿No? Saben lo que yo Van a caer otra vez En el mismo error Bengochea ya está hablando Los directores Mejor dicho En la área deportiva Están hablando Con algunos jugadores De característica Y yo me parece que primero Digo Nacional está Ha elegido bien el técnico No Pero con el cuerpo Técnico Y con la gerencia deportiva Eligen los jugadores Con el técnico Peñarol Acá es lo mismo Que cayó con el Memo López Lo mismo que cayó con la Riera Lo mismo que cayó con Ramos Le traen los jugadores Y después viene el técnico Y no sabe si son del gusto El técnico los jugadores Pero Bengochea Pero Bengochea llevó a la Riera Y armaron ahí el equipo juntos Era otro tiempo Pero no sé Me parece que van a tratar De renovar alguno Pero las incorporaciones Me parece que estarán esperando Al entrenador ¿No? Al nuevo entrenador Te sorprendió Lo que armó O lo que desarmó Peñarol En esta última temporada En cuanto a Idas y Vuelta Armaron dos planteles Ninguno de los dos planteles Rindió Es que lo que pasa Que es una cuestión De elecciones Y todos pensamos Diferentes Yo creo que Vos me apurás Y yo te digo A mí me tocó vivir la época Yo estuve en el 86 Y en Peñarol En el 87 Sale campeón de América Hubo una renovación total Subiendo jugadores De quinta y de cuarta división Y ensamblando Con algunos que venían Como el caso de Trazante Como el caso de Eduardo Pereira Juan Carlos Paz Los demás eran todos jóvenes Seguro Después echaron malo A la juventud Yo creo que La palabra crisis Significa cambio Y hay que apuntarme Me parece que sería así Y bueno Tenés inferiores Mirá para hablar de inferiores A ver que tenés Y capaz que en una de esas Tenés dos o tres jugadores Y podés conformar un plantel Aunque no sea muy numeroso Un plantel del club Con identidad Con ganas de crecer Y probá Pero Eran otros López Independientemente Que eran jóvenes Mediador estaba más estabilizado Ahora está con muchos problemas Y no puede echar más manos De las divisiones menores Porque no tiene futbolistas De gran destaque Volter A ver En el 87 Había hombres grandes ¿No? Porque estaba Rotti Que era grande Vino Juan Carlos Paz Eduardo Pereira Juan Carlos Paz Sudoviera Después eran todos Muchachos jóvenes Entonces los más jóvenes Tienen de que asirse O a quién le pueden preguntar A quién le pueden preguntar A quién le pueden apoyar Voy a apoyar En este No tiene Gustavo Batosa Claro Pero era joven Por eso Chico Gasilva Tenía unas condiciones bárbaras Los laterales eran buenos Era joven Tenía también un gran entrenador Como Tabárez En plena euforia Era un peñarote Totalmente distinto Ahora es un conflicto Permanente Por eso Hasta demora En la elección Del entrenador Porque no es fácil Resolver Está muy turbio La situación Es importante El trabajo de formativa ¿Verdad? Es fundamental Javier Peñarol En los últimos tiempos Ha sacado De mitad de cancha Hacia arriba Muy buenos futbolistas ¿No? Sí Rossi Torres Brian Rodríguez El cabecita Pero te pasa Pero no aparece Un zaguero No aparece un lateral Zaguero hay Bueno Peñarol no aparece Un zaguero Que diga Este es Juan Peñarol Este marcador de punta Juega en Peñarol Yo no vi ninguno Ninguno Yo salgo al interior Que realmente puedo asegurar Que yo tengo pistas De un montón En el fútbol uruguayo hay Ahora Yo a lo que voy Y lo siguiente Digo Peñarol La camiseta Hoy Porque Si estamos Salió 17 puntos abajo ¿Está? Sí, sí Hay que ver Bueno Hubo una revolución Algo No anda bien Ahora Entre que vos Armés un equipo Y te vaya Mal Y tengas los jugadores En el club ¿Por qué no hacéis La erogación De un buen dinero En una buena columna vertebral Buena Y lo arropás Con chicos Con condiciones Y esperás un momento Esperás Bueno Este año va a ser Para esto El año que viene No va a ser responsable A los jugadores Por supuesto Que crezcan Que crezcan Y que hagan del minuto Pero el hincha Y los dirigentes no esperan El hincha no espera Y los dirigentes Peñarol ¿Cómo va a esperar? No puede esperar No espera ni Peñarol Ni Nacional No, ¿cómo va a esperar? No pueden esperar Lo que pasa es que ya tendrían que haberlo hecho La temporada anterior Cuando vendieron y ganaron dinero Tenían que haber contratado Fútbolistas de jerarquía Del exterior Y lo que pasa es que eso Hay que pagarle muy bien Y Peñarol Decidió Un poco la economía Y así le fue Ahí está Tengo entendido que algunos Con trayectoria Con nombre A un extranjero Que no Como que no querían venir A jugar a Peñarol Que se habló con varios Y no los motivaba Venir a jugar a Peñarol O al fútbol uruguayo No querías venir Porque si vos traes un argentino Tienen un sueldo Que es formidable Cualquier futbolista argentino Lo tengo entendido Que hablaron con varios Que no quisieron venir A jugar a Peñarol Lo que pasa es que Otrora venían Futbolistas Del fútbol argentino Del fútbol brasileño Del fútbol peruano Del fútbol Que tenían una clase Impresionante ¿Y hoy qué te fue motivar El día de Peñarol? Sí, te motiva Ganar lo que ganó No quiero entrar en polémica Pero ganar lo que ganó Más de 40 veces Y no, Peñarol Peñarol es un histórico No, no Está bien Yo ve lo que preguntó Julián ¿Con qué motivas Un jugador de vos hoy Para venir a Peñarol? Usted sabe lo que es Ponerse la camiseta No, claro Es una maravilla Pero está bárbaro Pero una maravilla A ver Para el currículo del jugador Ponerse la camiseta Peñarol de Nacional De un grande Lógico es una maravilla Pero mirá lo que le pasó Mirá lo que le pasó Mirá Me estaba jugando Un campeonato de barrio en Juan La casa Y mi viejo era el técnico Y me dice Está gordito Dice No vas a poder jugar Y estaba leyendo el diario El otro día Y me dice Mirá Dice Aspirante de Peñarol Dame 90 pesos Que me voy a practicar Si uno me va a utilizar Y llegué Y llegué acá ¿Viste? Y bueno Me fui a probar Y cuando llegué O sea que El del 5 Que notábamos Que me bajaba En Pozol Y Gran Flores Se olvidó de mí Y me llevó hasta la terminal Y ahí sale Me dice Me olvidé de vos Dice No sé qué Y le digo ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que llegar Tengo que llegar a la práctica Pero ¿qué voy a hacer? Vino en una jondita ¿Te acordás? Que esa jondita 50 Y yo te voy a llevar Y dice Pero el día que debutes en primera Te vas a acordar de loco Miguel Me dijo Me llevó a bien 340 Para practicar Y no me quedó otra que mentir Llego y estaba el Zapito Martínez Que era Digo mire Me manda el Diablo González De Colonia Dice que Elgardo Era de allá Y le dice el Zapito A Pry Le dice Le dice Mirá que vino un canario Dice que vine Que viene recomendado Por Elgardo Entonces digo Bueno Entro 20 minutos Todavía vine con una camiseta de flamenco Si se me iba por abajo en la suela Me iban a ver Pero si la agarraba También me iban a ver Entonces en los 20 minutos Me dice Mirá El canario se queda Dice Como los aspirantes ¿Me entendés? La práctica de aspirantes La práctica de aspirantes antigua Entonces ya te veían Y usted como Y bueno Y yo me quiero quedar Eso desapareció Como gana Claro Habían 342 ¿Sabes lo que era? ¿Sabes quiénes estaban? El flaco Sigueldi y yo Que éramos los dos que quedamos El flaco Sigueldi Tenía las manos por acá Por las rodillas El flaco Hoy Bueno Una carrera México Entrenador También Con muchísimo recorrido ¿Te seduce con lo El ruso Siguriki Nacional? Porque vos Tenés cierto paladar Claro A ver Es hincha nacional No Trae un técnico Trae un técnico Trae un técnico Que Primero No tiene logro No tiene currículo No salió del país No Ojo que Dijeron La cinta Avellaneda Que está a la par De la vida nacional Y estudiante de la plata También Bueno Pará Digo Los logros que tiene Son dos ascensos Y uno de los ascensos Quedó en la historia Porque ya va a bajar a River Los logros que tiene Seliki Hoy El currículo Vos mirá el currículo de Seliki No salió nunca de Argentina Si Dijeron Racing Y Lo mejor que Lo mejor que tuvo Fue El último periodo Con estudiante No es del paladar De nacional Y estoy de acuerdo contigo Y yo sabía que íbamos Llegar a esto Por lo que dijiste Hoy de Bava Yo para mí Por el paladar de nacional Y yo creo que estaba Capacitado Jorge Para haber dirigido a nacional Si la directiva O el propio presidente Como ya le dijo Nacional Tiene un paladar Y resulta que venís Pasás de respeto Hacia el Inqui Ahora Le voy a decir una cosa Es muy buen entrenador Pero muy buen entrenador De una gran trayectoria De perfil bajo No es de los que le gusten Ha hecho un grandísimo trabajo En Melgrano Durante seis años En todos los equipos Que trabajó De Tucumán también Los ha parado bien Tiene buen funcionamiento Colectivo A mí De mi punto de vista Me sorprendió La contratación De De su figura De un argentino Porque me parecía Que acá había Tres o cuatro muchachos Que se habían destacado mucho La verdad que me sorprendió Pero es un muy buen entrenador Voy a usar palabras Que usted usó recién Con un jugador de fútbol ¿Usted sabe lo que es ponerse El saco de técnico de Nacional? No, no Ahora Que si bien es cierto Si bien es cierto Que es verdad Que no es De los entrenadores Que de repente Programe Lo que le gusta A la gente nacional Que es el El fútbol vistoso El fútbol de Eso Eso sí estoy de acuerdo Pero los equipos de él De yo de ver A todos Lo vengo siguiendo De que trabajaba En todos los equipos Es un hombre Que para muy bien A los equipos Que tiene muy buen funcionamiento No sé si es Para el paladar De la gente de Nacional Que es distinto Al paladar De la gente de Peñarol No quiere Porque Peñarol Toda la vida Había que jugar bien Hace 50 años atrás Pero después Hubo un proceso Que hay que ganar A los Peñarol Que se hizo Totalmente distinto Lo que Que un trancazo Parece que es más Beneficioso De un caño O de un futbolista Que tenga una técnica superior Obviamente que tiene que correr Eso se ha identificado Más con Peñarol Nacional tiene A través de la historia Un paladar De buen juego Pero que Es respetable Porque nosotros A veces salimos Fuera del país Y también como extranjero Tenés que tener un lugar Y trabajar Eso Es obra De los dirigentes A mí me sorprendió Profundamente Que si elige Fuera el entrenador De nacional Por su estilo No No por su estilo Me parecía Que acá había Muchachos El que tuvimos acá Que estamos mencionando Me parece que hizo También un gran año Pero no porque Es un ex futbolista De nacional Sino porque Yo me di cuenta Que Liverpool Hizo un gran trabajo Y otra cosa El conocer el medio Que tiene un cruce Eso también Es muy cierto O sea Venir Insertarse Un hombre Que lleva como Veinte años Dirigiendo En el fútbol argentino Y venir al fútbol uruguayo Es muy difícil Nosotros sabemos Que este es un fútbol Muy especial Y es muy Pero muy difícil Y también el verso Que queremos traer Un hombre de la casa Ganás y perdés Con uno de la casa Con uno de la afuera Totalmente de acuerdo Ese es un verso Que meten los dirigentes Nos rodeamos De Peñaroli ¿Quién dice Que estos que están Trabajando Peñaroli Son mejores que otros Que están en otros equipos? Es como cuando A nivel de formativa Hay entrenadores Que están muy preparados Para dirigir Cualquier equipo de primera Y no tienen la posibilidad Y de repente Van dirigiendo un hombre Hablamos del paladar Hablamos del hombre de la casa Y Jorge Bava Dios muestra Que es un entrenador Que está en el camino Para dirigir un equipo Pero como decía él Me parece que Me va a tener Otro momento Sí, tal cual De repente No lo vieron Todavía él Y yo no No quiero minimizar Me parece que Este Cielic De mi punto de vista Es un muy buen entrenador Por todo lo que ha hecho En la Argentina Pero muy bien Lo que dice él No conoce el medio Ahí es el mayor problema Que va a tener Nos tenemos que ir ¿Pasaste bien? Impecable Bueno, un placer Que nos hayas acompañado Espero el reencuentro Seguramente que va a haber Alguna otra Javier Lo mismo Un placer Un placer Venir Bueno, espero que un día Largues el programa Allá de Colonia Vamos a ver si un día Viste Volter la devolvía redonda Aparte Todos los ex-fugolistas Que pasaron por la mano de Volter Como entrenador no hay uno que no diga que es un fenómeno y a mí aquí me ha dado muestra conceptualmente está 10 puntos y está bien físicamente él está un escalón arriba de los demás te voy a decir algo él decía la simplicidad de la hermana de la genialidad un fenómeno no, 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 la decía no y al Beto Acosta un día le dijo Beto, escúchame, ¿qué edad tenía cuando estabas en Huracán? ¿30 y pico? bueno, dice no, Beto, por afuera tirámela, vení, le tiramos la pelota larga y le dio la rosca no tenemos más tiempo estamos despidiendo a nuestra compañera lo mejor para vos, Valentina, que pases espectacular y que nos dejes viendo allá arriba y cuando estés con los Catarí hace un video que saluden a todo el equipo de la noche del fútbol que en ese equipo vas a estar vos siempre presente damos la mejor de la suerte porque además te lo merecés y seguramente nos tenemos que ir nos volvemos a reencontrar en cualquier momento para seguir haciendo lo que hacemos toda la semana la noche del fútbol con el análisis diferente chau, chau bienvenidos a la noche del fútbol todos somos entrenadores cuando rueda el balón en el verde porque el fútbol es como Navidad